Lo que ese niño tiene se resuelve con dinero, lo otro no. ¿Qué es lo otro? Que ese niño forma parte de mi vida. Que hoy lo acepté y lo acepté para siempre. Que va a vivir en mi casa conmigo. Y que jamás, jamás va a saber de esa triste mujer que tiene como madre, de esa farsa, de ese ser humano lamentable, llamado Gabriel Azorárez. Voy a enviar a Diego a esa clínica. Incluso quiero que usted vaya con él. Usted, Julia, y el mismo doctor Tobar. Pero estaré con él el día de la operación. Él. Diego va a vivir en mi casa. Y a partir de ese momento, mi casa es su casa. Y usted puede salir y entrar de allí cuando lo desee. ¿También Gabriela, señor Clemente? ¿También Gabriela va a poder entrar y salir? ¿Qué es porque pelea? ¿Cómo estás? No me digas que te despertamos. ¿Por qué estabas peleando? ¿Peleando yo? ¿Con tu abuela? ¿Pero cómo voy a pelear yo con la abuela de un amigo? Me pareció. Debe haber sido un sueño. ¿No es verdad, señora Lucía? Sí. Bueno, Diego. Es hora de dormir. Yo le dije que tú ibas a hablar con ella. Ese es el señor de la Casa Grande. Sí. El de la Casa Grande. Mi amigo Tito Clemente. Bueno, vine a invitarte porque tal vez tienes que hacer un viaje. ¿Un viaje? ¿Un viaje? ¿Tú? ¿Tu abuela? ¿Tu tía? ¿A dónde? Diego, vamos a dormir, hijo. ¿A ver a mamá? Es un viaje largo, en avión, a un sitio grande, muy grande. Ahora vaya a dormir. Es que no tengo sueño. Bueno, ¿y cómo hacemos para que te des sueño? No sé. ¿Por qué no cuentas desde uno hasta mil? ¿Y qué? Bueno, cuentas días, por ejemplo. Cuentas hasta mil días. Mil días que van a venir. Todos hermosos. ¿Quién es? Soy yo, David, señora Lucía. Pasa, hijo. Señor Clemente. ¿Cómo está, comisario? Yo mejor vuelvo mañana, Lucía. ¿Por qué, David? Tú eres de la casa. ¿Y cómo estás tú? Bien, en lo mismo. Cada día me gusta más Martín. Yo estoy enamorada de él, Carmen. Pero tú sabes, me propuso matrimonio. Quiere que nos casemos. ¿Qué? Pero tú estás loca, Amparo. ¿Qué le dijiste tú? ¿Qué vas a hacer? Bueno, yo le dije que sí, pero que no fuéramos. Que no fuéramos de aquí. Ay, Amparo. Pero si con eso tú no vas a solucionar nada. Huyendo tú no vas a solucionar nada. Porque tú tienes que enfrentarte a ti tú alguna vez. Ay, Carmen. Yo le tengo pánico a ese momento. Carmen, ¿qué has sabido tú de Gabriela Suárez? ¿Por qué me lo preguntas? Bueno, porque el otro día estuvo en el apartamento una mujer que quería hablar con Martín sobre el hijo de Gabriela Suárez. ¿Qué sabes tú de ella? ¿Qué le pasa a ese niño? Amparo, yo te lo voy a decir, pero cuidado, ¿ah? No se lo digas a nadie. Gabriela me llamó por teléfono. Ay, y bueno, ¿y qué te dijo? ¿Cómo está ella? Ay, Carmen. Tú no sabes lo mal que me pongo yo cuando sé de ella. Ay, ella está muy preocupada. Me llamó para saber acerca de su hijo. Entonces, ¿sí le pasa algo al niño? Sí. Pobrecita Gabriela. Está sufriendo mucho. Pero es grave, Carmen. Sí. Es grave. No sabemos exactamente qué tiene el niño, pero es grave, Amparo. ¿Te das cuenta de la hora que hay? Y él me dijo que estaba aquí a las ocho, Martín. Bueno, vamos a esperarlo. No, no, mira, la verdad es que yo no lo espero más. Yo lo que voy a hacer es resolver este asunto. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Que qué voy a hacer? Voy a ir a la casa de esa costurera, a casa de la señora Lucía y... Y me voy a dar por enterada exactamente. Y esa señora me va a tener que escuchar. Eleonora. Tú espera aquí a ti, tú. Y si él viene, dile que fui para allá. Que... Que lo sé todo. Y que fui a esa casa para que esa señora me lo diga todo en mi propia cara. Te buscan, no sé, Luis. ¿Quién? El muchacho que estuvo aquí con Antonio. El que nadó contigo en la piscina. ¿Y qué quiere él? No sé. Bueno, dile que pase. ¿Qué hay, Nelson? ¿Cómo estás? Disculpa que me haya presentado así, José Luis, pero quería hablar contigo. Siéntate. Tú irás. ¿Tú eres rico? ¿Y a qué viene esa pregunta, Nelson? Esa pregunta es importante para mí. Eso te lo puedo contestar dentro de cinco años. ¿Por qué? Bueno, porque el que es rico es mi papá, yo aún no trabajo. Pero tú sabes de rico, ¿no? Sí, supongo que sí. Mira, José Luis, ¿cómo haría un tipo como yo para conseguir un millón? Ay, Nelson. A ver, ¿cuánto tienes tú en el banco? Nada. En este momento mi capital es... Ya tú vas a ver. Veinte. Veintiséis, cincuenta. Bueno, entonces solo te faltan... novecientos noventa y nueve mil novecientos setenta y tres bolívares con cincuenta céntimos. Me lo dijiste sin calculadora, ¿no? Nelson, la calculadora es para los inocentes. Y solo los inocentes de Dios pretenden conseguir un millón de bolívares con una base de... de veintiséis cincuenta. Que depositados en plazos fijos te... te producirían de interés al mes, al año. Aproximadamente dos ochenta. O sea que dentro de un año tú tendrías... veintinueve bolívares con treinta céntimos. ¿Y tú no conoces otra forma? Mira, Nelson... la verdad es que... Yo no sé, ¿para qué tú quieres un millón de bolívares? Es un asunto personal. No, no, ¿verdad? Te estoy hablando en serio. Mira, José Luis, de verdad que yo estaría dispuesto a hacer lo que sea. A sacrificar mi vida, si es posible, para pagar esa deuda. Yo tengo veintiún años, José Luis. Mira, ¿qué te digo? Si yo trabajo veinte, treinta, no sé, yo... yo pienso que... Mira, Nelson. La verdad es que tú eres muy buen nadador, te digo, ¿no? Excelente. Pero en cuestión de finanzas eres un disparate, eres un desastre. No... no sabes nada. Mira, nadie... nadie presta sin garantías. ¿Sabes? Es... es... es una locura. Pero bueno, dime, ¿qué haces tú aparte de nadar y...? Bueno, yo soy bachiller. Figúrate tú, eso... Mira, José Luis, ¿tú me puedes conseguir trabajo? Bueno, yo creo que sí, tal vez... Yo creo que te podría conseguir algo, pero... nada que tenga que ver con... con esa suma mencionada. No, José Luis, mira, yo... de verdad pensé que tú podrías aconsejarme. De verdad, ese dinero no es para mí. Lo que lo fuera, pero... en mi casa hay un gran problema con mi sobrino. Yo lo lamento de verdad, Nelson, y lamento no poderte ayudar. Pero... te voy a decir algo. Si... tú necesitas trabajar y si de verdad quieres trabajar... yo te puedo ayudar. José Luis, yo... Ah, perdón. Yo... ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Mi papá quiere que vayas un momento a la piscina para que lo ayudes con la parrilla. Tú sabes, ¿no, pomo? Sí, sí, es un truco en los carbones. Déjame ir un momento y... no te vayas, ¿ok? Seguro. Yo vuelvo y terminamos de hablar. ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo hago para ver a mi hijo? Mi hijo... ¿Qué hago para verte? Mi hijo, me dice, ¿qué hago para ver? ¿Cómo hago para ver? Yo... Lo amo. Lo amo. Lo amo. Mi hijo... Lo amo. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Voy a verte esta noche, hijo Voy a verte Vas a estar conmigo Hoy vas a estar conmigo Hoy vas a estar conmigo ¿Qué te pasa, emperatriz? ¿A dónde vas? Ven acá un momento, mamá Ven Siéntate Quiero pedirte un favor ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? No Voy a salir un rato y ya vuelvo ¿Quieres que te acompañe? No, no, tú todavía estás en exámenes Y seguramente tu mamá se pondría muy brava conmigo Y... Emperatriz, ¿por qué estás vestida así? No sé, te ves rara, no pareces tú Ven acá, mi amor, dame un abrazo fuerte, fuerte Mira Yo quiero que no le digas nada a tu mamá que me viste salir Ese es el favor que te voy a pedir ¿Tú me lo prometes? Está bien Pero si tú me prometes que cuando ella venga no le digas que me viste a mí Pues segurito mañana me va a mandar a acostar más temprano Está bien, mi amor Prometí Dame un beso Vaya, mamá Hasta mañana Hasta mañana ¿Viniste con Antonio? No Ah Entonces una visita social No, señorita, mira Yo vine a hablar con su hermano José Luis sobre negocios ¿Sobre negocios? Con José Luis ¿Y de cuándo acaba un profesor de natación? ¿Tiene negocios? Mire, señorita, usted no tiene nada que hacer Porque yo no estoy de humor Pero chico, ¿no seas tan anticuado? Hablándome de tú Ofendiéndote La verdad es que te tomas la vida muy en serio, ¿oíste? Sí Yo me la tomo muy en serio Lástima que tú no Pero qué maravilla Si ya me llamas de tú Eres raro, ¿sabes? La verdad es que no te entiendo No me extrañas ¿Qué? ¿Acaso me crees boba? No No creo nada Simplemente que no te conozco ¿Y quién eres tú? Tarzán Hablaba en serio Mire, señorita Yo me tengo que ir porque tengo que resolver un problema Y por favor, le dice a su hermano Que yo vendré después Permiso Bueno, mi amor Ahora en serio, ¿ah? Vamos a dormir Bueno, voy a contar días Me parece muy bien Adiós, amigo Vamos, Diego Sí, abuela Adiós, amigo Chío Ven acá un momentico Ven Ven ¿Se puede decir que la vida da vuelta, señor? Ven ¿A qué se refiere, comisario? A que hace siete años Yo fui a buscarlo a una fiesta donde usted estaba Y le llevé una noticia Le hablé de un niño O un niño que acababa de nacer Ha pasado tiempo Ha pasado tiempo, sí Y por lo que veo, usted ha cambiado de opinión Digo porque me sorprende encontrarlo aquí En la casa de sus enemigos Yo escojo a mis enemigos, comisario Y no creo que estoy pisando la casa de mis enemigos Por lo menos esa señora que acaba de salir no lo es Es extraño, señor Clemente Porque esa señora que acaba de salir Es la madre de Gabriela Suárez ¿Está usted en funciones policiales, comisario? No, yo no vengo a esta casa en funciones policiales, señor Clemente Yo vengo a esta casa porque conozco a la gente de esta casa Porque quiero a la gente de esta casa Porque no es desde hoy Sino desde hace muchos años Incluyendo, por supuesto, a Gabriela Suárez Los felicito Dicen que cambiar de opinión Es de sabios Lo que no es de sabios Es que un funcionario policial Se tome libertades con una persona que no conoce Yo no le estoy hablando como un funcionario policial Le estoy hablando como hombre Me estás provocando, muchacho Mire, intérpretelo como quieras, Clemente Pero déjeme decirlo Aquí, en esta casa Yo conocí a un ser humano extraordinario Una mujer que vivía en ese cuarto En la casa de Gabriela Suárez Una mujer a la que yo amo Y le digo esa palabra si me ven las consecuencias Porque yo sé asumirlo Eso va por mi cuenta A la mujer que yo amo En el comisario vivimos en una democracia Todo es permisible Siempre y cuando no se salga de las leyes Me moleste a nadie Y lo que usted me está diciendo Es legal Y a mí no me molesta Yo estoy aquí por mi hijo Y digo mi hijo Porque me da la gana Porque Tito Clemente Cédula de identidad 4.859.051 Le dice hijo A quien le da la gana Sin rendirle cuentas a nadie Así que vamos a evitar los problemas Porque yo no estoy en mi casa Tengo intimidad con esta familia Y lo que te pasa con ella Con Gabriela Suárez Ahora más lo sea Allá tú Estoy afuera Si usted vete No muchacho No, no Fíjate que yo no peleo Mucho menos con policías No te metas en un problema Estoy afuera Le dije De repente recordó Que tenía algo que hacer Señora Lucía A esta hora Clotilde ¿Quién es usted por favor? Mercedes Olvido Mercedes Olvido Ay, María Purísima ¿De dónde? Pero papá, suba No, ya le dije que no Pero yo vivo aquí, viejo ¿Cómo no va a entrar usted Al sitio donde yo vivo? No, 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 no Mira, yo mejor me voy Yo no quiero alborotar A la víbora de los pantanos Usted me prometió Que iba a subir hoy Sí, sí Pero en un mal momento Se lo dije Y el hombre sabio Rectifica No, no, mire Vamos a dejar eso para mañana Mi viejo, viejo No, 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 mire Ese es el mismo caso Del griego aquel Que se enfrentó a la medusa ¿Comprende? La bicha aquella Que tenía el culebrero En la cabeza Y que cuando veía a la gente La gente se convertía en piedra De puro fuerte Que tenía la mirada No Mire, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, que ese griego Le dijo a los otros griegos ¿Comprende? Mire, aquí hay alguien Quecha para adelante Y cuando llegó a la puerta De la cueva Bueno, ahí fue Cuando se le subieron Las tensiones No Mire, viejo Permíteme que le hable en serio No me defraude Haga el favor Y suba Y arregle el problema Con mi mamá De una buena vez Bueno, pero que conste Una cosa, hijo Mire, que Yo no puedo querer Lo más a usted De lo que lo quiero Entonces, está bien Como decían Aquellos hombres Que se enfrentaban A los leones En la antigua Roma Los que van a morir Te saludan A ver, vamos a subir No va a pasar nada No, no, claro Si del suelo no paso Además, yo tengo polas Sí, sí, sí Me llamaba, señor ¿A qué hora se fue mi hijo, Blanca? Al atardecer Pero, ¿no sabía a qué hora? Entre seis y siete Don Martín Sí ¿Usted sabe cuándo Vendrá la señora? Pronto, Blanca Pronto ¿Tiene que le traiga Algo para beber? Bueno, pues sí A lo de costumbre A lo de costumbre Sí Está bien Yo solo traigo Vámonos ¿Qué hay, abuelo? Hola, muchacho ¿Cómo estás? Bueno, ahí Oye Me dijeron que saliste muy bien En los exámenes Bueno, sí En todos Menos en mi historia El de siempre ¿Y ahora estás de vacaciones? Sí Por suerte Mira, abuelo Sí ¿Sabes? Hoy vino un niño con Con mi papá Sí Y se quedó varias horas Hablando con él Varias Bueno, ¿y eso qué tiene de particular? Bueno, que Que él nunca lo había visto Pero ¿Pasó algo? Estaba Estaba raro ¿Sabes? Yo le pregunté Y me dijo Que hoy iba a hablar conmigo Abuelo ¿Ese niño que vino hoy Se va a quedar? Sí Tú 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 eres Mercedes Olvido Mercedes Olvido La que tú conociste La mujer de Martín Clemente La que Martín Clemente Enterró en vida Te vi en la prensa Al lado de Tito Y de su primera esposa Y te reconocí Era una foto De una fiesta O un acto A la que te llevó Leila Busqué tu dirección La conseguí Pasaron los años Pero Hasta hoy No me había atrevido a venir ¿Y ¿Y qué hace un muerto regresando? Ay Por poco me muero Pero Yo vi tu tumba Tú estás enterrada En vida Y así quiero seguir estando Yo terminé con todo Clotilde Con todo De la mujer que tú conociste No queda ni la sombra No queda nada Lo que la vida me dejó Lo que hicieron de mí Dos hombres Martín Clemente Y el padre de David ¿Y quién es David? Mi otro hijo El hermano de Tito ¿Y a qué has venido? A confiar en ti Yo Porque te conozco Y sé que no has cambiado Aquí me trae un niño Mi nieto El hijo de Tito Diego se llama Hoy Hoy vino Sí, hoy vino Ay, qué increíble Mira Uy, mira cómo se me pone la carne Hoy lo vi Hoy vino tu hijo Después de tanto tiempo Después de tanta rabia Hoy vino Hoy trajo una foto ¿Se la di yo? ¿Tú? Sí, pero él no sabe quién soy Ni lo va a saber Yo te necesito, Clotilde Me tomaste por un fantasma Ahí en la puerta de tu casa Y eso soy Y eso quiero seguir siendo Pero Ese niño Mi nieto Ese niño Que tú viste en la fotografía Está mal Puede morir Y Tito es el único Que puede hacer algo por él Por eso estoy aquí, Clotilde Por eso te necesito Dame un marrón Un marrón Bien sacado Arepa no No, arepa no ¿Por qué? No te gustan las arepas Dame un marrón No te había visto antes por aquí Y no creo que me bajes más Porque yo no estoy fuerte Dame un marrón, pues Mamá Mira a quién le traje ¿Qué hay? Una vez que el doctor Tobar me avise Ustedes saldrán de viaje Tengo que hablar con Julia Realmente, señora La que me importa que vaya es usted Yo estaré el día de la operación De acuerdo, señor Clemente Todo va a salir bien Todo va a salir bien Y después hablaremos Perdón Pase, la puerta está abierta La verdad es que no esperaba encontrarte aquí Lo siento Si alguna vez Vamos ya, Eva Tito Nos vamos ¿Pero por qué nos vamos? ¿Qué es lo que yo no puedo saber, ah? Permiso, señora ¿De dónde conocés esa casa? De siempre ¿Quién te dijo que viniera? ¿Con qué derecho lo hacen? Debe ser porque me interesa No, debe ser por eso No creo que haya otro motivo No soporto que me expíen Ahora mismo iba a hablarte de ese asunto ¿De cuál asunto, ah? De esa farsa Lo sé porque Margo me lo dijo Esa señora fue a visitarla, Tito Te están enredando Es que no te das cuenta, chico Te están enredando Yo decido sobre mi vida ¿Cuándo lo vas a entender? Yo decido sobre mi vida Se están aprovechando De lo que te pasa a ti y a mí De que no podemos tener un hijo, chico De eso se están aprovechando Hablamos en la casa Entra Tito Entra Creo que se nos quedó Algo pendiente, ¿no? Engraciado ¿Usted por casualidad no conoce a la familia Suárez? Sí, cómo no Vive en la calle de abajo Mire, es una familia que lleva muchos años viviendo en el barrio Mire, por la acera de enfrente Hacia adelante, dos cuadras más arriba Cualquiera que le pregunte, le dice ¿Qué hay, vivas? Hola Dame un vaso de leche ¿Dónde lo lleva, Julito? Yo voy a hablar con el señor Tito Clemente De parte de la familia Suárez No se te olvide Quiero hablar con el señor Tito Clemente De parte de la familia Suárez Sí, pero van a pensar que yo soy una mujer No, chico ¿Cómo has te creído que tú eres una mujer? Muchachos, machitas Van a pensar que tú quieres hablar con el señor Tito Clemente De parte de una mujer Ya lo sabes ¿Cómo te vas a decir? Por favor, con el señor... Yo no te he visto por aquí Está preguntando por la familia Suárez Ah, bueno Yo vivo al lado Si quieres te acompaño Tito A ti ya te cae la boca, desgraciado Te caes grande por tu cochino de dinero, ¿no? ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Que lo fuertes! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Y por eso fui a verlo, porque ¿quién mejor que Tito? Él vino aquí y me bastó ver esa fotografía. No es cierto, no es idéntico. ¿Y eso que tú no lo conociste a esa edad? Pero conocí a Diego desde el día en que la señora Lucía lo llevó para su casa. Y eran mis recuerdos, Clotilde. Verlo eran mis recuerdos. ¿Y tú le diste la verdad a esa señora? No, ni se la voy a decir. Solo dos personas saben de mí. Tú y Martín Clemente. Él supo de mí hace algunos años. ¿Martín? ¡Ay! Cómo son las cosas. Él vino aquí. Él a veces me visita. Y hablamos y te nombramos a ti. Pero él nunca me ha dicho nada. Es como si tú estuvieras enterrada. Bueno, porque ese fue el acuerdo y yo lo respeté. Yo necesito de ti, Clotilde. Tú eres como mi último recurso. Porque de yo ir de nuevo a ver a ti, yo tendría que explicarle quién soy y decirle cuáles me interesan ese niño. Ay, mujer, qué impresión. Me he puesto vieja. Todavía recuerdas a aquella muchacha del pueblo. Parece mentira. Treinta años dándote por muerta. Así será el odio que te tiene Martín Clemente que hasta te enterró en vida. Hasta lápida tiene. Ay, olvido. ¿De dónde es Tito? ¿Pero a qué, Clotilde? ¿Cómo que a qué? ¿A vivir? No. ¿Cómo podría explicar treinta años de ausencia? ¿Te imaginas el escándalo ante los demás? ¿Y qué le podría decir? ¿Qué tenace decirle? Tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas, que en el fondo no son nada. ¿Cuánto dolor, Clotilde? ¿Cuánto dolor? No, mi vida no es esa. Yo no he hecho sino acumular mentiras. A mi hijo David todavía no le he dicho la verdad. No me he sentido con valor para confesárselo. No, Clotilde. A mí solo me queda terminar bien lejos. Donde nadie sepa de mí. Donde yo vea a los que amo muy a la distancia. ¿Sabes? Mi mente, mi cerebro dejó de funcionar. Yo estuve tiempo en una casa de reposo. Años allí. Y allí aprendí a aceptar. A aceptar esto. A entender que mi vida es esta. Bueno, me faltan pocas cosas. Saber que David es feliz. Ver a mi nieto sano. Bello como es. Y a lo mejor. Quizás al lado de su padre. De la madre de Diego. Bueno. No hay nada que decir. Ella tarde o temprano irá a la cárcel. Y serán más años. Y más abandono. Por eso he venido a verte, Clotilde. Para que tú hables con Tito. A ti no te queda la menor duda de que ese niño es su hijo, ¿verdad? Claro, mujer, es así. Entonces, yo te lo pido no como amiga, porque en realidad, bueno, nunca lo fuimos realmente. Siempre nuestro trato fue de lejos, pero como persona, como ser humano, porque yo sé que tú eres una mujer de un gran corazón. Tito, por favor, habla con Tito. Convéncelo para que salve a ese niño. Que no haga. Yo, mira, yo no importo, pero es esa criatura. Es. Tito ya está convencido. Quiso Dios que hoy me trajera esa fotografía y que yo la viera y que le dijera lo que siento, lo que estaba allí. Pero no te preocupes, que yo voy a volver a hablar con él y te voy a tener buenas noticias. Tu hijo va a hacer lo que tiene que hacer. Y Diego, Diego ya va a encontrar a su padre para siempre. Entendido, comisario. Ah, el señor Clemente lo debe esperar usted en su casa. ¿David está ahí contigo? Sí, el comisario Rangel está conmigo en este momento. Pásamelo. Sí. Sí, comisario. Quiero que te vengas inmediatamente para acá. Tengo que hablar contigo. Me esperas acá. Yo voy a salir. Pero regreso apenas pueda. Sí, no me moveré de allí, está bien. Cambio y fuera. Todavía bueno. Yo quisiera saber sobre... Sobre el niño no había suave. ¿Te mandó ella? No, no. O no me lo quieres decir. Nosotros siempre fuimos amigos, desde que yo era muchachito. ¿Sabes? Fuimos vecinos. ¿Sabes una cosa? Yo creo que a ella la metieron en un lío. Pero eso de que sea culpable, culpable de lo que le acusaron. No, ese cuento no me lo creo yo. No, ¿verdad? No. Yo fui hace muchos años a esa cárcel donde ella estuvo. Claro, mamá no me dejaba. Le daba miedo. Yo la conocí a ella allí. ¿Ella te mandó aquí? ¿Puedes decírmelo? Yo estoy con ella. No, no. Alguien me habló de Gabriela y me dijo que estaba muy preocupada. Y bueno, si acaso yo la veo, me gustaría informarle. Sobre lo que está pasando, sobre todo hacer esta visión. Tranquila, no tienes por qué dame explicaciones. ¿Sabes lo que pasa? Si algún día la ves. Que este barrio nunca volvió a ser el mismo sin ella. Sin la Catirita. Yo la he hecho de menos. Ahora voy a conseguir un taxi para manejarla. Y bueno, me acuerdo mucho de ella y de su papá. Me lo conocí cuando era muchachito. Y bueno, si la ves, dile a tu tipo de amiga. Un amigo con el que puede contar para lo que sea. Bueno, entonces ¿por qué no me haces el favorcito, pues? Y me averigua lo que te digo. Es que mira, ella está muy preocupada y parece que alguien se lo dijo. Bueno, yo no creo que a Diego le pase nada. Pero de todas maneras yo te lo voy a averiguar. Eso sí, espérame aquí. Y pide lo que quiera que corre por cuenta mía. Yo necesito una explicación, señor Clemente. No solamente de este absurdo de que encontraron peleándose a usted y al comisario Rangel. No, no solamente de eso. Yo también necesito otra explicación. ¿Qué hacía usted en esa casa, señor Clemente? ¿Qué hacía en la casa de Gabriela Suárez? Porque déjeme decirle, estuve aquí, conversé con su esposa aquí presente. Le dejé varios recados advirtiéndole de la peligrosidad de esa mujer. Entonces, pues no, no lo voy a explicarme las razones que usted tuvo para estar en esa casa. Vamos a hablarlo claro, comisario. Yo he decidido reconocer el hijo de Gabriela Suárez. Estoy hablando con el comisario. La razón por la que yo estaba en esa casa es esa, precisamente. Ese niño tiene un problema. Estoy bien enterado. Necesita urgentemente una operación. Y yo voy a sufragar todos los gastos. Señor Clemente... No hay ninguna otra explicación. Lo que pasó forma parte de algo que yo viví. Algo que he decidido asumir definitivamente. Tito... Eleonora, espérame en la biblioteca, por favor. Yo... Espérame allá, por favor. Está bien. Está bien. Comisario. Le agradezco mucho sus consejos. Pero lo que decidí no tiene mal hacha atrás. Muy bien. Yo... Realmente, señor Clemente... Esa decisión que usted tomó con respecto a ese niño, pues... Es asunto suyo. Como le digo, yo no podría meterme en eso. Ahora bien, si estoy en la obligación de advertirle que detrás de todo esto... Está esa mujer. Es mi hijo y se acabó. Forma parte de mi vida. Podría pasar horas explicándole, comisario, pero no viene al caso. El hecho es que ese niño necesita una operación. Hablé con su médico y he tomado una decisión. Muy bien. Usted está en todo su derecho. Y no me voy a equivocar. Como le digo, es mi hijo. Lo que le pase a Gabriela Suárez no me importa. Es más, estoy convencido de que ella es la culpable de todo lo que le pase a ese niño. Por mí... ...que vuelva a la cárcel para siempre. Pero el niño, mi hijo, aquí. Aquí y para siempre. El resto... Ella es un problema policial. Y para eso está usted con la salud. Siento si alguna vez te he herido y no supe darme cuenta a tiempo. Mientras soportabas en silencio, tal vez algún desprecio, tal vez no sirva de nada. El darme cuenta ahora, solo importas tú. Siento que en mi vida solo importas tú, entre tanta gente. Solo importas tú, hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existe. Solo importas tú. Solo importas tú. Igual si tengo corona, solo importas tú. Subtitulado por Jnkoil.